¿Qué es el paradigma? Pues es una colección de dogmas. Son los dogmas que por el momento a nadie se le ocurre retar, porque a todo mundo ya le parecen demasiado obvios, ya lo confunden con la descripción del universo, y entonces el que escriba un paper retando uno de los dogmas va a parecer un loco, nadie lo va a publicar. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Zadia. Francisco Gil White es licenciado en composición musical, maestro en ciencias sociales y biológicas, y doctor en antropología biológica y cultural. Dirige la Fundación para el Análisis del Conflicto Étnico y Social, FACES, así como la empresa de software Wikicracia. Es editor de la página web Historical and Investigative Research, HIR, y creador del newsletter The Management of Reality. En este episodio exploramos el concepto de paradigma y su impacto en la percepción y construcción de la realidad. Francisco muestra cómo los paradigmas se convierten en estructuras cognitivas que moldean nuestras creencias y la comprensión del mundo, volviéndose en los lentes con los que vemos la realidad. Francisco nos da su definición de pensamiento crítico y la importancia del escepticismo en la formación de nuestra visión del universo. Observamos cómo las narrativas sociales y políticas actúan como juegos que influyen en las interacciones humanas y en la estabilidad de las estructuras sociales. También tocamos el tema del postmodernismo desde su contexto filosófico y discutimos sobre sus posibilidades y limitaciones para poder criticar, observar y últimamente redefinir los paradigmas en cualquier área. Este es el primer episodio que da un panorama general y en el siguiente episodio de la próxima semana usaremos esto como marco teórico y punto de entrada para hablar de los paradigmas en el mundo de la salud. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Francisco Gil White. Francisco, gracias por estar aquí. Es un placer. Mira, yo conocí tu nombre también por tu papá, que fue mi maestro en el ITAM, de ECO 5. Él no era como el maestro principal que daba esa materia, que enseñaba un modelo multidinámico, multivariable, que ya sabes, metías al modelo todo el universo y creías que podía salir la respuesta. Y él decía, yo voy a enseñar el modelo ISLM porque a mí me interesa desarrollar la intuición, ¿no? Entonces, mi pregunta. ¿El modelo qué, perdón? El modelo ISLM, que es un modelo súper básico de macroeconomía, literalmente de dos curvas, y de ahí tienes que desarrollar la intuición. No era tantas variables y matemáticas. Porque el objetivo era que desarrollaran la intuición. Ese era el objetivo. Sí, o sea, él decía, yo estoy en Hacienda y tengo todo este arsenal de matemáticas y modelos y cosas, la realidad es incompleta en términos de información y nosotros tenemos que desarrollar una habilidad más allá de los modelos, ¿no? Y eso a mí me hizo mucho sentido porque yo llevaba años peleado con la idea de que, pues, ¿cómo vas a meter un modelo, la historia, la psicología, la sociología? Que son cosas que no se pueden cuantificar tan fácil, ¿no? Entonces, para mí tu papá fue esa persona como que, claro que creía en la economía y creía en el sistema y en la academia, pero también era un tanto rebelde. Y tal vez esa rebeldía es otra forma de llamarle al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti esa rebeldía que uno tiene ante la misma disciplina que te da las fuerzas y las herramientas para poder crear el conocimiento y las preguntas? A lo mejor, o sea, ¿lo puedes rastrear a qué parte de tu infancia, de tu adolescencia, que empezaste a ser autoreflexivo de los mismos sistemas que te estaban generando verdad? Pues mira, no sé exactamente cómo contestar tu pregunta, pero al tratar de hacer el esfuerzo de imaginarme una posible respuesta, lo primero que se me vino a la cabeza fue que yo a veces me doy cuenta que tengo una especie de adicción. Es una adicción a averiguar cómo sí es el universo. Y a veces me llevo unas grandes decepciones porque puedo tener ciertas ilusiones sobre cómo me hubiera gustado que fuera el universo y luego resulta que no, pero prefiero saber, siempre prefiero saber. Entonces, no sé, quizá integridad sea una palabra demasiado fuerte moralmente para describir esto, pero sí es una especie como de, es casi como un saborcito, como que me sabe muy mal. Cualquier cosa que distorsione el modelo de la realidad a mí me sabe mal, aun cuando la realidad pudiera ser algo horrible. A ver, tratémoslo de llevar a un episodio de tu desarrollo, en donde tienes el edificio construido de algún tema, ¿no? La religión, la sociedad, el amor, lo que sea. Y de repente eso se rompe porque te das cuenta que sus fundamentos estaban frágiles y vives en la decepción, pero antes de la decepción vives en una confusión total porque esas piezas no estaban bien puestas. Mira, es que es una... Entonces, mira, cuando hay una decepción, eso se siente feo porque tú creías que el mundo era de cierta forma, o yo, perdón, yo creía que el mundo era de cierta forma, que más o menos me gustaba, que me hacía sentirme optimista o lo que tú quieras. Y luego descubro que no, pero a pesar de la decepción, hay una especie de boost de adrenalina o de algo de que estoy mejorando mi modelo del universo, que ahora estoy entendiendo mejor cómo sí funciona el universo. Y eso para mí siempre es muy emocionante. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que el modelo que yo tenía estaba equivocado, paso muy rápido de la decepción a la emoción de, ah, pero ahora estoy entendiendo mejor cómo sí funciona. Y perseguir ese asombro positivo y ese placer de obtener un poco de más maestría teórica sobre el universo, esa es mi adicción. Lo que yo creo que es curioso ahí es que ese asombro, o sea, es increíble, pero también en una primera instancia pone en peligro tu propia sobrevivencia, porque tú estabas construyendo una vida y un modelo de vida basado en una verdad y luego cuando esa verdad se resquebraja, pues tu identidad, puede ser que tu trayectoria económica, perdón, tu trayectoria profesional, tu reputación, o sea, se pueden, o sea, dependía de esa estructura. Esa es una muy buena observación. Observación, sí, los que padecemos una adicción por la verdad, muy rápido nos convertimos en personas muy incómodas, tanto en lo personal como en lo público y en lo político, en lo institucional, ¿no? Nos volvemos personas muy incómodas y, pues, a veces eso puede generar costos muy grandes. Y yo creo que todos batallamos con esa línea, tratar de caminar una línea en la de no ser tan incómodos, en que la adaptación a la sociedad se rompe, ¿no? Y no se echan fuera o algo peor, ¿no? Entonces tenemos que caminar esa línea de mantenernos, para podernos seguir comunicando, porque es muy importante comunicar, la verdad, es muy importante. Sin la verdad, muchas fuerzas en este mundo que buscan destruirnos van a tener éxito. Entonces la verdad es muy importante. Entonces hay que seguirla tratando de comunicar y entonces cuesta trabajo caminar esa línea en la que te mantienes lo suficientemente adaptado para que puedas comunicarte y tratas de encontrar el mecanismo de comunicación que permita que la gente empiece a ver lo que estás tratando de decir sin que se les rompan sus cabezas, ¿no? Y eso, pues, puede... Ha sido una búsqueda de 20 años, aprender a comunicar. Sí, mira, o sea, en mi caso, y tal vez podemos también entrar por ese lado, ¿no? Muchos en la sociedad occidental crecemos pensando que la última verdad viene de la ciencia, ¿no? Ya matamos a Dios, vimos que Dios fue inventado e hicimos un método infalible para poder probar qué es verdadero y qué es falso. Y uno de mis resquebrajamientos cognitivos más fuertes fue cuando me fui a estudiar Science Studies a Estados Unidos y me di cuenta que la ciencia... ¿Qué, perdón? Science and Technology Studies. Y prácticamente la premisa ahí es, pues sí, la ciencia sí es un mecanismo de generación de verdad, pero nadie valida la ciencia por afuera del sistema. La ciencia se valida a sí misma porque todos aceptamos ese juego. Y ahí a mí se me rompió un modelo de ya, o sea, saber que no había ese solid ground, ¿no? Ese, como decía Arquímedes, ¿no? Dame un punto fijo y puedo mover el universo. Bueno, ese punto fijo no existe. A lo que quiero llegar con esto es, ya que sobre... Yo ahí literalmente me pasé tres, cuatro días caminando por las calles de Nueva York como en un... Ya sabes, no presente, no comía, no tomaba nada. Y de pronto, pues, el propio instinto de sobrevivencia me regresó y me dieron ganas de comer y me dieron ganas de dormir, me dieron ganas... Ya, perdón, pero esto te sucedió porque te diste cuenta que no había una verdad última. Sí. Esto fue... Ya, ok. Sí, entonces es cuando es la realización de la Matrix, ¿no? Decir, puta, esa realidad, pues, es una realidad creada, no es la última realidad y nadie va a poder conocer nunca la última realidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Es, esa decepción que tú vives es una decepción también ya, también para siempre, ¿no? Porque ya nunca vas a poder llegar a una teoría de la verdad completa, solamente te tienes que contentar con el asombro, como dices tú, un siguiente paso de ya voy entendiéndole un poquito más. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy totalmente reconciliado con el hecho de que nunca voy a poder acceder a la realidad completa. Estoy totalmente reconciliado con eso porque es demasiado obvio que no puede uno saber todo. Y entonces, lo que a mí me emociona es que, con el paso del tiempo, con la aplicación del rigor científico, algo de talento y un poco de suerte, puedes ir mejorando tus modelos del universo. Es decir, puedes ir produciendo modelos del universo que son cada vez más predictivos y que, por lo tanto, probablemente están anclados en una colección de supuestos articulados que son más válidos que los que tenías antes. Y el hecho de que eso asintóticamente puede mejorar, para mí, eso es muy emocionante. Y lo podemos ver en la historia de los últimos siglos, cuando empezó a florecer la ciencia moderna en Occidente, de pronto el poder que adquirió la especie humana sobre la manipulación del universo creció de forma exponencial y las tecnologías empezaron a pulular en distintas áreas porque aprendimos, realmente aprendimos mucho sobre la estructura causal del universo. Y ese proceso de aprendizaje, por supuesto, que puede continuar. Yo creo que esa pieza que tú dices, me reconcilié y sigo teniendo ese asombro, es un gran regalo, es un gran regalo que recibiste. Es como cuando ves una biblioteca y sabes que no vas a poder terminar de ver los libros, nunca. Y en vez de que te dé ansiedad, pues dices, pues qué chingón, que el universo sea mil veces más grande que yo y que yo aquí estoy con un poquito, ¿no? Pero yo creo que es mucha suerte. Se habla mucho, vamos a entrar por esta pregunta que es una pregunta un poco tramposa, pero se habla mucho de pensamiento crítico, ¿no? Si yo te dijera, ¿cómo tú defines el pensamiento crítico a los ojos de todas las identidades que tú eres hoy en día? ¿Qué dirías? Pues el pensamiento crítico, o sea, ¿qué sería la base del pensamiento crítico? Es el escepticismo, porque es imposible realmente ser crítico cuando uno acepta alguna autoridad. Entonces la base del pensamiento crítico es el rechazo a cualquier principio de autoridad y la institucionalización del escepticismo. Me gusta. Ahora, una autoridad puede ser, hay distintos tipos de autoridades. Una autoridad puede ser una persona, puede ser un libro, puede ser un método, puede ser una tradición. Cualquier cosa a la que tú le des autoridad incuestionable se vuelve un peligro para el pensamiento crítico científico. Sí. Y quiero decir crítico científico, porque ahora, como tú sabes, desde hace décadas en el posmodernismo hablan de teoría crítica, pero eso no es pensamiento crítico científico. Entonces lo pueden llamar teoría crítica si quieren, pero yo estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando justamente de lo contrario que hacen ellos, porque para ellos ciertas luminarias de su disciplina se vuelven incuestionables y entonces se aprenden sus dichos por dogma y hay un montón de tabús de cosas que no puedes decir y no puedes pensar en toda esa tradición posmodernista. Y eso es exactamente lo contrario del pensamiento crítico. El pensamiento crítico es no hay principio de autoridad. Absolutamente todo puede ser retado por quien quiera. Y cuando decimos que todo puede ser retado, lo que estamos diciendo es que puede ser retado racionalmente. Es decir, retamos señalando defectos de lógica y defectos en el empate entre lo que se afirma y la evidencia disponible. Eso es retar racionalmente. Y a retar racionalmente siempre tenemos derecho contra cualquier fuente de presunta autoridad eternamente. Eso es el pensamiento crítico. Me gustaría preguntarte un poco más de esta diferencia con el postmodernismo. Dame algunos ejemplos de cuáles son estos tabús y estos dogmas que cuando ellos critican las metanarrativas también se vuelven autoritarios y dogmáticos en eso. Bueno, es que ellos parten de un rincón ideológico ya muy bien definido desde el principio. Son marxistas. Entonces no es como que ellos estaban tratando de entender el universo. Más bien ellos estaban tratando de empaquetar el marxismo en otro vehículo intelectual que es el postmodernismo. Entonces desde el principio había una serie de dogmas que se venían desarrollando desde la perspectiva, desde el worldview de los marxistas. Entonces no es que ellos se hayan convertido en dogmáticos por su estudio de las metanarrativas, etcétera. No, no, no. Ellos ya venían con eso. Hicieron una contribución muy importante, en mi opinión, que es que tomarse en serio fuera del contenido ideológico, pero tomarse en serio la observación de los mecanismos de construcción de narrativas que hay en las sociedades. Esa observación que ellos alentaron y desarrollaron, eso es muy bueno. Es muy importante ponerle atención a la construcción de narrativas en tu sociedad y cómo esas narrativas te chupan y te reclutan y te adoctrinan y te generan sistemas de incentivos para que tú hagas lo que esa narrativa requiere. Ponerle atención a todo eso es súper importante, pero el problema de los postmodernistas es que ellos solamente ven una posible narrativa construida y creen que todo lo demás es liberación. Entonces ellos creen que las narrativas de la derecha son opresivas y que las de la izquierda son liberadoras y no quieren ver las narrativas de la izquierda tan bien como una construcción. Ha habido un sesgo ahí. Entonces las narrativas de la izquierda se vuelven dogmas, porque se supone que el mundo así es, en vez de que esa sea otra narrativa. Sin tratar de defender eso, si los postmodernistas aceptarían esta lectura que tú das, entonces podría llamarse que es también un tipo de teoría crítica del tipo que tú persigues. Claro, si los postmodernistas no tuvieran una agenda ideológica y política, sino más bien estuvieran tratando de entender cómo funciona el discurso, porque había una propuesta científica y, aunque estuviera implícita en la mayoría de los casos, había una propuesta científica y lo dijo Roland Barthes. Roland Barthes lo dijo clarísimo. Él dijo que el discurso, es decir, estas narrativas, o yo los llamaría más, yo ahora los llamo juegos, yo llamo esto gramática política. Entonces son juegos sociales, informales, pero que tienen un objetivo y el objetivo se logra combinando jugadas discursivas que surgen cooperativamente entre distintas personas en una especie de improvisación estilo jazz, en donde todo mundo sabe cuál es la tónica, a dónde vas a caer, la gran resolución, cómo va a ser. Entonces van como improvisando, contribuyendo y dependiendo de lo que hacen los demás, tú tienes que hacer otras cosas. Uno de los ejemplos que yo doy en uno de mis artículos es el juego del anfitrión y el huésped, que tiene un montón de reglas, algunas explícitas, otras implícitas, de cómo se tiene que comportar el anfitrión y cómo contesta el huésped y qué tipo de movidas se valen y no se valen. Y el juego tiene el objetivo de que todo el mundo pueda decir al final, fulano fue un buen anfitrión. Bueno, como ese hay miles de juegos, unos más claros, otros más ambiguos, y todo el tiempo estamos participando en estas reglas. Y Roland Barthes dijo, para eso necesitamos una nueva lingüística, porque aunque es cierto que mucho de ese juego se hace con frases, las reglas de construcción de las frases no es de lo que Barthes estaba hablando. Él estaba hablando de cómo se combinaban estas jugadas mucho más complejas, que contienen un montón de frases, pero que corresponden a argumentos. Y entonces el juego es entre fulano dio un argumento, fulano contestó con otro argumento, fulano recontra argumento, etc. En el mundo intelectual, esto lo llamamos el discurso. Esto es lo que Foucault llama el discurso. Y entonces se hace falta, por supuesto, una ciencia de esto. Y es importantísimo que la desarrollemos, porque absolutamente todo el comportamiento humano se hace a través de estos juegos. Absolutamente todo. Y tiene unas consecuencias funcionales bárbaras. Las estructuras de la sociedad se mantienen a raíz de cómo estamos jugando estos juegos y terminándolos e implicando ciertas cosas. Y entonces las relaciones se sostienen como son, gracias a que los juegos se hacen, juegos sociales, gramáticos, se hacen de esta manera. Entonces los posmodernistas, había una propuesta de estudiar esto. Y en vez de desarrollar una ciencia para realmente entrarle, acabaron con una serie de dogmas y frases vacías que todos repiten y que siempre nada más están realmente renunciando el insight original y no han avanzado realmente en el estudio de cómo funcionan las reglas de este fenómeno. Uf, estoy súper de acuerdo contigo. Yo ahorita estoy haciendo mi tesis de doctorado en filosofía y me cuesta mucho trabajo. O sea, detecto perfectamente cuándo son deconstrucciones críticas de las minorías oprimidas. Para eso se ha usado mucho todo este discurso posmodernista. Sí, sí. Para anticolonialista, bueno, colonialismo, feminismo, todo esto, ¿no? Y al mismo tiempo, ahorita estoy leyendo mucho a un filósofo que se llama Paul Preciado, que es un filósofo trans, que luego, luego se ve, porque él obviamente tuvo que pelear por su derecho de cambiarse de sexo y usar todo el esqueleto académico, intelectual, que la verdad para mí se me hace que es súper poderoso, pero sigue habiendo una agenda que se siente, pues sí, marxista de oprimido contra opresor. Totalmente. Y al mismo tiempo se empieza a hablar, por ejemplo, en su último libro dice Las Crónicas del Cruce, y dice yo ya no quiero estar en un sistema que divide negros contra blancos. No, quiero, quiero vivir en el cruce y quiero vivir en esa nueva lingüística y en esa nueva gramática que no existe aún. Y yo creo que mucho lo que tú y yo estamos tratando de hacer es como ¿qué se necesita, hermano, para tomarnos mucho más en serio ese programa de Bart, de hacer esa gramática libre de esas ideologías base de las cuales dieron nacimiento a su... Bueno, yo ya propuse un método. Entonces yo tengo unas publicaciones en las que hago un planteamiento lo más riguroso que puedo sobre cuál sería el método para desarrollar esa ciencia. Y entonces lo que yo propongo, bueno, lo que digo primero es que los etnógrafos ya lo hemos estado haciendo. O sea, la antropología, esto es lo que hace. No, o sea, no, tampoco, no estoy descubriendo el hilo negro tampoco. Simplemente quiero que el trabajo de la etnografía se vuelva más inteligible como un método riguroso, repetible, sistemático, etcétera, que tiene un lenguaje teórico que corresponde al fenómeno que estamos usando y que es un lenguaje teórico que puedes usar en distintos contextos. Entonces, ya lo estábamos haciendo, no íbamos tan mal. Cuando Bronislav Mandelnowski inventó la antropología sociocultural, pues la puso sobre una base funcionalista. ¿Por qué? Porque es obvio que los sistemas sociales se mantienen de una generación a la otra más o menos con la misma forma en términos de sus relaciones sociales y su contenido ideológico y su, digamos, su contenido normativo. Entonces, lo que estudiaba Malinowski, lo que nos enseñó a hacer, es ponerle atención a justamente cómo en la construcción de las instituciones y en la manutención de las instituciones, a través de completar todos estos juegos sociales todos los días con estas reglas, la estructura se mantiene, ¿no? Y por eso se llama estructural funcionalismo o funcional estructuralismo, no sé cómo lo digan en español, structural functionalism en inglés. Por otro lado, Sosur, el gran padre de la lingüística estructural, cuando él empezó a sentar las bases del estudio de la lingüística a finales del siglo XIX, lo que dijo, bueno, lo que probablemente dijo, porque lo que tenemos de Sosur son los apuntes de sus alumnos, pero lo que probablemente dijo fue que lo que él estaba desarrollando era una ciencia de los signos, la semiótica, ¿no? No estaba desarrollando, o sea, la lingüística era el caso especial de una ciencia más general que él estaba desarrollando. Y entonces yo me tomo eso muy en serio, porque él lo dijo, hay otras gramáticas como la música, que tiene su propia gramática que entra dentro de este universo de la semiótica, pero no vas a explicar la música con la lingüística del inglés, ni con la del ruso, ni con la de ningún, ni tampoco con la de un idioma abstracto de computadora, de lógica, perdón, eso no te va a permitir explicar la música, tiene su propia gramática, ¿no? Y hay que describirla con una teoría descriptiva sui generis. Y entonces, lo que yo estoy tratando de hacer es puntar esta idea de Saussure que Roland Barthes explicó con mucha claridad cuando dijo que el discurso necesita su propia lingüística, eso fue lo que él quiso decir, ¿no? Tenemos que desarrollar, como hizo Saussure para la lingüística, tenemos que desarrollar sistemas de reglas que nos permitan entender por qué la gente se comporta como se comporta en todos estos otros dominios que son a veces no verbales, a veces semiverbales, a veces totalmente verbales, pero que estamos hablando de estas gramáticas en sí, estas metagramáticas, ¿no? Entonces, juntar Saussure con Malinowski, ¿por qué? Porque estos juegos gramáticos están sosteniendo la estructura de las instituciones que eran tan interesantes para Malinowski y una vez que tienes eso, pues ya puedes ver cómo se reproduce una, cómo se mantiene la estructura de una sociedad y eso es vital si quieres entender a la especie humana porque esto está sucediendo todo el tiempo. Ahora, podemos crear esa, bueno, voy a leer tus papers definitivamente y seguimos platicando, pero podemos crear esa gramática o esa nueva lingüística sin atajarla a ciertos ejemplos y a ciertas cosas que estamos viviendo ahora para que no tengan esa connotación de esto es una lucha de clases o esto es una lucha de lo que sea. O sea, ¿cómo lo dejas no en el mundo de los signos sin utilizar la agenda cargada que ya tenemos en todas las, en todas las distintas áreas? Ah, pues eso está muy fácil. Lo que tenemos que hacer y ese es un proyecto mío que ya digo, ya lo estoy trabajando, todavía no he publicado, ya lo estoy trabajando, este, es aplicar el método que estoy recomendando para describir lo que sucede en el woke que sale de ese marxismo postmodernista. Entonces, el woke es una gramática, la vamos a describir para que la gente pueda ver el juego al que ha sido reclutado. O sea, desarrollas el modelo y luego lo aplicas para explicar, pues, woke o feminismo o cualquier otra cosa. Lo que sea, cualquier cosa, cualquier discurso es susceptible de este análisis. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un análisis del discurso y ese también, ese sí está publicado de la historiografía clásica. Entonces, la historiografía clásica, cualquier disciplina académica es un juego, ¿ok? Esto es algo que explicó Tomás Kuhn. Tomás Kuhn dijo, a ver, cada disciplina científica tiene lo que él llamó un paradigma, ¿qué es el paradigma? Pues, es una colección de dogmas. Son los dogmas que por el momento a nadie se le ocurre retar porque a todo mundo ya le parecen demasiado obvios, ya lo confunden con la descripción del universo y entonces, el que escriba un paper retando uno de los dogmas va a parecer un loco, nadie lo va a publicar, ¿no? Eso es un paradigma. Entonces, Kuhn nos hizo ver que cada disciplina científica tenía un paradigma y que mientras se estaba operando el paradigma, pues, no se puede retar y entonces, lo que sucede durante ese momento es lo que él llama ciencia normal, ¿no? Entonces, la ciencia normal es cuando simplemente estás tratando de extender el poder explicativo de tu paradigma para resolver más y más acertijos que quedaban todavía por resolver. Y entonces, dice Kuhn, pero cuando este proceso de resolver acertijos se empieza a topar con muchos que no se resuelven fácil y que quedan colgando y que les tienes que poner supuestos que te sacaste de la manga para poder todavía sostener la teoría que salió de tu paradigma, ¿no? Y los parches se van volviendo demasiados y ya son muy vistosos y la estructura se vuelve muy inelegante. Entonces... Y se mueren los académicos del paradigma. No, eso no es tan necesario, eso no es tan necesario, pero digamos, llega un momento en que sí, por angas o mangas, la comunidad, muchos en la comunidad empiezan a decir esto ya está demasiado inelegante, yo creo que ha de haber un problema con el paradigma y entonces sí, se van a esos supuestos que antes eran sagrados y empiezan a publicarse papers que empiezan a proponer paradigmas alternativos y eso es lo que Kuhn llama una crisis que es en la antesala de una revolución científica cuando finalmente se pongan de acuerdo que ya tienen un paradigma mejor. Bueno, entonces, todas... ¿Por qué te empecé a platicar esto? Porque estábamos hablando de que todo discurso, toda disciplina científica, toda disciplina académica tiene su dogma, tiene su paradigma, ¿cierto? Entonces, lo que hice yo con la historiografía clásica es que dije, bueno, ostensiblemente, o sea, digamos, la presentación pública de la historiografía clásica es que aspira a ser una ciencia. Siempre ha habido controversias sobre si la historiografía puede ser ciencia, bla, bla, bla. Son muy pesadas y muy aburridas y muy necias, muy necias, porque obvio que puede ser una ciencia. Todo depende del rigor con el que se haga. Y además puede ser una ciencia predictiva, porque si tú tienes un buen modelo histórico, entonces tu modelo histórico hace predicciones sobre las evidencias del pasado que todavía no hemos encontrado. Y eso es una predicción sobre el futuro, es sobre lo que vas a descubrir cuando escarbes. Entonces, la historiografía no solamente puede ser una ciencia, puede ser una ciencia predictiva. Y digamos que aún dentro de esas controversias que se han manifestado en la historia de la historiografía, de todas maneras hay un sesgo hacia el rigor, por supuesto. Nadie dice, se trata de mentir, al contrario, y cuando alguien señala un error, se corrige y se supone que esas son las normas de la historiografía clásica. Entonces, aspira a ser una ciencia, aunque sea implícitamente, siempre aspira a ser una ciencia. Bueno, pero no es una ciencia si es propaganda. Eso es lo contrario de la ciencia. Entonces, si la historiografía tuviera reglas diseñadas para defender una cierta narrativa que es conveniente a la gente que tiene el poder, pues entonces, entonces no es una ciencia. Entonces, es una forma de propaganda vestida con estas nociones del rigor y bla, 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 pero cuando el rigor se pelea con la propaganda, gana la propaganda, ¿no? Si es ese tipo de disciplina. Entonces, yo tengo un artículo donde analizo la gramática de la historiografía clásica, que es la historiografía que se ocupa de los antiguos griegos, donde demuestro que la meta semántica del juego de la historiografía es que los griegos eran buenos. Toda la construcción de los argumentos siempre tiene que terminar con la conclusión que fregones eran los griegos. Siempre. Entonces, eso tuerce la práctica de la historiografía, porque cuando la evidencia contradice o vuelve imposible o muy difícil llegar a la conclusión de que los griegos eran buenos, pues entonces tienes que empezar a meter ahí argumentos que tuercen el sentido común de la ética y el sentido común del comparativo histórico con otras sociedades, etcétera, para que puedas volver a concluir con tu dogma que los griegos eran buenos, ¿no? Y es muy divertido señalar, como yo hago en este artículo, las acrobacias intelectuales que hacen los académicos occidentales para no criticar a los antiguos griegos. Sí, me encanta. Suena mucho este trabajo como los primeros trabajos de Derrida, cuando él estaba haciendo la deconstrucción de la tradición filosófica. Por supuesto, yo estoy inspirado en el esfuerzo original que podríamos llamar riguroso, que estaba siempre implícito en el trabajo de los primeros postmodernistas. Por supuesto, por supuesto, pero desgraciadamente a ellos no les interesó la ciencia. Sí. Por el contrario, lo que acabaron diciendo fue que la ciencia era un discurso como cualquier otro y entonces, según ellos, la ciencia no era un mecanismo para obtener mejores modelos del universo, porque era simplemente la religión de los occidentales. Ese fue el argumento de los postmodernistas. Entonces, en lugar de crear una ciencia muy emocionante y útil, necesaria, sobre el discurso, utilizaron este ojo que ellos le pusieron a la construcción de narrativas para decir, como todo es una narrativa, nada es cierto. Fue nihilismo puro. Eso fue lo que hicieron. Entonces, te quería nada más decir algo. No tengo casi con quién hablar de esto, porque los los postmodernistas no quieren hacer ciencia y los científicos sociales más tradicionales odian tanto a los postmodernistas que no le quieren dar crédito a la importancia de hincarle el diente a la construcción de narrativas. Entonces, el estudio de la construcción de narrativas y de la operación gramática del discurso se queda huérfano y es la cosa más importante. Tal cual. Me encanta porque al principio cuando empezaste a criticar a los postmodernistas dije, puta, ya es de los güeyes que se peleó para siempre y no está viviendo los méritos y me encanta porque siempre hay que trabajar en esa línea del medio, ¿no? Y nada más ahorita regresamos al tema de cómo esto se tiene que también explicar de una manera más aterrizable porque son cosas que son difíciles de hablar, aún para las personas que tenemos algo más de aparato lingüístico para hablar del tema. Pero nada más retomar este tema. Es como cuando los peces tratan de conversar sobre el agua. Exacto. Pero antes de ir a eso quería nada más tocar ese tema de que cuando los postmodernistas criticaron a la ciencia como creadora de la realidad era un gran punto súper válido. Leotard y todos ellos que decían pues sí, la ciencia es un juego y se legitima jugándose. El tema es que como tú dices se olvidaron o sea, dijeron no, pues está está corrompida, está hecha por los poderes, lo que sea, y se fueron. Es que lo que es muy importante ahí, sí es cierto que la ciencia es un juego y que tiene sus propias reglas porque es un discurso. El error de los postmodernistas fue decir ah, es un discurso como cualquier otro. No, no es un discurso como cualquier otro. Sí es un discurso, pero las reglas de operación son que no hay principio de autoridad que se vaya a respetar eternamente y todo mundo tiene derecho a retar racionalmente cualquier autoridad, lo cual quiere decir que el escepticismo es el principio fundamental. Eso vuelve el juego de la ciencia radicalmente distinto a cualquier otro juego. Sí. Y los postmodernistas se brincaron eso. Sí, 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 y lo descalificaron como descalificaron todos los demás juegos. Porque esas reglas sí permiten, o sea, esas reglas lo que ponen en marcha es un sistema social darwiniano en el que las propuestas teóricas a las que les encontremos defectos lógicos o en su empate con la evidencia las vamos a desechar. Sí. No hay ningún principio de autoridad que no sea el valor predictivo de la teoría. Sí, salvo, y esa es mi opinión porque me interesa la tuya, es salvo que no, o sea, no siempre se puede, no siempre las competencias en la ciencia moderna al menos, contemporánea, estás peleando en el mismo nivel, en el sentido de que aquí sí tiene que ver cuánta lana, en algunas cosas, en algunas ciencias, no estoy generalizando, pero cuánta lana tienes para soportar un clinical trial de que te demuestre que el prosa que es mejor que la psilocibina, ¿no? Y cuánta, cuánta maquinaria de marketing tienes para que los visitadores médicos... Cuando yo describí la ciencia como un juego, yo estaba describiendo el juego ideal. El juego ideal tiene las propiedades que yo estaba describiendo, pero obviamente que el juego real puede estar muy ensuciado, ¿no? Porque puede haber intereses que distorsionen lo que habría sido la operación rigurosa de la ciencia con científicos que nada más están interesados en buscar la verdad, ¿no? Entonces, por supuesto que el juego de la ciencia puede ser corrompido y en ese caso el producto ya no va a ser modelos que mejoran con el tiempo. Puede ser todo lo contrario. Es más, es posible que si la corrupción es suficientemente efectiva que lo que parece una disciplina científica en realidad sea una pseudociencia, aunque estén entregando doctorados en las universidades, ¿no? Puede ser que el valor de lo que producen sea cero. Yo tengo un argumento de que el valor de la psicometría ha sido cero y tengo un paper donde lo documento. Inclusive las matemáticas, las matemáticas que usan, o sea, la estadística que usan en gran parte de la psicometría produce absurdos matemáticos. Están tomando como cantidades, cosas que son calidades. Convierten escalas, cuando hacen estos estudios Likert, convierten escalas que son de rangos, que están hablando de numerales, no de números. Están hablando de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, no de las cantidades uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y simplemente, puf, mágicamente las empiezan a interpretar como cantidades y se ponen a hacer estadística paramétrica. Y esto lleva sucediendo 150 años y nadie les dice nada. Pero entonces, en ese sentido, y este es un gran ejemplo, o sea, las presiones darwinianas de selección pueden llevar a la propia autodestrucción de la ciencia. Habría que robustecer un nuevo modelo de ciencia, ¿no? Es que lo que le falló a Kuhn, sobre esto también tengo un artículo, te lo mando, lo que le falló a Kuhn es que Kuhn tenía una creencia religiosa que nunca identificó como tal. Kuhn pensaba que había un mecanismo automático en la sociología de la ciencia que hacía que cuando se multiplicaban mucho los parches ad hoc para defender al paradigma de todas las contradicciones que estaban surgiendo en la periferia, que las disciplinas científicas automáticamente entraban en crisis y entonces se empezaban a fuerzas a discutir nuevos paradigmas y luego, pum, había una revolución y empezaba el siguiente periodo de ciencia normal. Él creía que todo esto operaba como relojería, pero a veces sí, a veces sí y a veces no. Y Kuhn no tenía una explicación de por qué él pensaba que siempre sí. No la tenía. Entonces, es un simple supuesto religioso. ¿Y qué crees? Es un pésimo supuesto porque es obvio que como tú estabas mencionando, si hay intereses extracientíficos que se benefician de distorsionar el funcionamiento de una disciplina para obtener un beneficio comercial o político o ideológico, lo que sea, pues lo van a tratar de hacer y entonces es perfectamente posible que se produzca un equilibrio dogmático permanente sobre algo que es subóptimo o de plano falso, ¿no? Y también es posible que suceda naturalmente sin ninguna intervención de nadie y eso es algo que yo también señalo en ese artículo porque de hecho ese es mi argumento más fuerte porque digo, mira, una vez que se establece el paradigma, todos los gatekeepers son gente que se beneficia de que el paradigma nadie lo quite. Los que revisan las tesis de doctorado y los que contratan profesores y los que aprueban artículos para publicación y los que aprueban millones de dólares para investigación, todos esos güeyes que son los que tienen el poder en el sistema socioeconómico de la ciencia, todos esos güeyes se benefician personalmente de que nadie tumbe al paradigma. Por lo tanto, es por lo menos concebible que algún paradigma se congelara por completo a pesar de que ya hubo una refutación totalmente suficiente de su valor. Eso puede pasar y mi argumento es que eso pasó en la psicometría. Sí. Eso pasó en la psicometría. Sí. Y yo, o sea, estaría interesante ver en qué otras áreas ha sucedido algo similar. A mí me da la impresión, digo, este es un argumento muy grande que no me atrevo ahorita a hacerlo, ¿no? Pero, o sea, el mismo desarrollo científico-técnico de nuestra civilización es un argumento grande, entonces, si la cago, discúlpame, pero... No, tranquilo. O sea, me refiero a lo que habría que pensar... ¿Sabes qué? Solo se aprende pensando en vos actos. Exacto. Entonces, en eso, o sea, a mí a veces me hace pensar y yo sé que también la narrativa del talentamiento global y la autodestrucción de la especie y la eliminación de diversidad y la dualidad en... O sea, todas estas grandes policrisis que tenemos, o sea, se atribuye mucho a que la ciencia y la tecnología sí fue, y no lo generalizo, pero sí está cooptada por estos profesores que mantienen esa verdad porque así conviene, ¿no? Y que esa crisis que Kuhn, sin cuestionar, pensaría que vendría de que, pues, se va a renovar por sí misma, para mi manera de ver, podría ser un tema de, literalmente, de autodestrucción, ¿no? Que justamente porque nos destruimos a tal grado, entonces el paradigma se renueva de alguna manera. Cuidado, porque yo no estoy hablando de la ciencia en general. Yo estoy diciendo que esto que describimos le puede suceder a alguna disciplina y tenemos que examinar caso por caso. Sí. Tenemos que examinar cada disciplina, no porque encontremos que, por ejemplo, en el caso de la psicometría, en mi opinión, si yo tengo razón y la psicometría es una pseudociencia, eso no automáticamente quiere decir que la economía es una pseudociencia. No, no quiero decir eso. Lo que quiero decir es que en todas las ciencias, para mi manera de ver, sí tiene un grado por la gente que le funciona que el sistema siga funcionando desde este lugar. por supuesto. Entonces, sí, se vuelve el equilibrio, se vuelve, como decimos en, a veces en biología decimos, es un sticky equilibrium, ¿no? Porque sí es resistente a muchos esfuerzos de tumbarlo, sí. Eso pudiera ser sano porque entonces simplemente, pues, no debes de abandonar una teoría que más o menos te está funcionando con cualquier nimiedad. O sea, el reto sí tiene que ser bien montado. Entonces, el hecho de que haya cierta resistencia no necesariamente es malo porque genera una presión muy fuerte para el rigor que debe de tener un reto y eso es positivo. Pero si es tan resistente que no se puede mover, entonces ya se empieza a convertir en una pseudociencia. Ok. Y eso es lo que, eso es lo que tenemos que evaluar en nuestras disciplinas científicas y esto es lo que nos evalúa porque durante mucho tiempo la filosofía de la ciencia y esto es lo que yo estoy tratando de resolver, la filosofía de la ciencia concluyó que simplemente era imposible definir con rigor qué demonios es la ciencia y separarlo de la pseudociencia. Y lo que yo argullo en mi artículo es que la razón de que llegaron a esa conclusión que les causó mucha frustración es porque estaban tratando de distinguir ciencia y pseudociencia enteramente en términos de la estructura y calidad de los argumentos que se presentaban dentro de una ciencia y dentro de una pseudociencia. Y lo que yo trato de demostrar es que lo que faltó fue la sociología porque lo que vuelve a una comunidad científica no es simplemente la forma como se construyen argumentos sino el hecho sociológico de que cualquier afirmación otros rivales van a tratar de tumbarla y que todo el mundo entiende que eso está bien y que ese es el juego y que todos nos vamos a tratar de refutar a todos. ¿No? Esa organización sociológica es lo que produce un proceso darwiniano que mejora con el tiempo que va eliminando errores y que por lo tanto mejora la calidad de los modelos. ¿No? Pero necesitas esa organización sociológica y nadie estaba hablando de eso. Nadie. Entonces, en el artículo explico cómo esto resuelve el problema de definición y que por lo tanto lo que tenemos que evaluar cuando estamos tratando de decidir si una disciplina es científica o pseudocientífica lo que tenemos que evaluar es si un reto riguroso al paradigma se puede publicar. Si no se puede publicar es una pseudociencia. Sí, 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 eso sí lo leí en uno de tus artículos. Dime una cosa, ¿tú crees que todo proceso darwiniano, al menos en este contexto, sí lo lleva a mejorar? Claro, no, no cualquier proceso darwiniano, un proceso darwiniano donde la fuerza selectiva es el escepticismo y la lógica. Si esas son las, si las fuerzas selectivas son que algo que tiene menos lógica lo tiras y algo que tiene un empate con la evidencia menos bueno lo tiras, si esas son las fuerzas selectivas, claro que va, por supuesto que va a mejorar. Por eso, el despertar de la ciencia moderna produjo una aceleración exponencial en el desarrollo tecnológico de la especie humana, exponencial, una cosa que es cuando la consideras, cuando realmente consideras lo que ha sucedido en la aceleración del cambio tecnológico es inconcebible y el resto de la historia humana fue una línea recta, es una línea recta, prácticamente no se levanta, inventaban una cosa cada 500 años, ¿no? Entonces, ahí lo ves, en el desarrollo de la tecnología está la demostración de que los modelos del universo mejoran a gran velocidad cuando empiezas a jugar el juego de la ciencia, está clarísimo. Sí, pero entonces hay un tema, si el principio de la selección es el escepticismo, también hay una paradoja construida dentro del sistema, ¿no? Porque cualquier persona que gana poder dentro de este modelo de sobrevivencia sabe que más escepticismo termina mermando su propia legitimidad. Eso es verdad. Entonces, debemos de producir sistemas institucionales donde forzamos ritual y contractualmente a los gobernantes a comprometerse con este proceso científico. Sí, lo cual amerita tu muerte en términos de tienes que ser otra cosa para que no se estabilice esa verdad, ¿no? O sea, casi como pasa a veces en el cuerpo humano, en el proceso de la apoptosis donde una célula... Perdón, termina. O sea, nada se puede quedar. El principio de selección de escepticismo hace que haya una regeneración constante. Me encanta. Qué bueno que te deje terminar. Me encanta como lo dijiste. Sí, tenemos que poner en nuestras constituciones que el proceso de reforma constitucional es eterno. Ese tiene que ser el primer artículo de toda constitución. Y es importante que ritual y contractualmente establezcamos en nuestras instituciones que el escepticismo es el principio sagrado. Este es el principio sagrado porque en el momento en que tú empiezas a honrar cualquier principio de autoridad, el que sea, todo mundo empieza a perder libertad. Total. Y por eso, por eso, el primer mandamiento es el mandamiento en contra de la idolatría. Porque, ¿qué es la idolatría? La idolatría es darle autoridad a algo. Sí, y es una autoridad permanente, perenne, inmortal. Y ese también es el siguiente principio. O sea, nada es eterno. La vida no se puede alargar. La vida tiene que morir. Y hay una pulsión de decir, no, ya encontramos la respuesta, entonces vamos a ser los que viven mil años. Ni los dioses pueden. Ojalá que te oigan los locos que están tratando de producir inmortalidad humana. Ahí es otro de los subcapítulos que podemos tener para esto. Buenísimo. La longevidad y la enfermedad de la muerte. Yo creo que este llegó a un buen... Déjame cerrar con algo. Traigo esta pregunta desde hace 20 minutos y es, si estamos hablando de los siguientes paradigmas, ¿es condición donde un siguiente paradigma en el cual haya una suficiente noción por parte de cualquier población en particular, que la población tenga conocimiento de cuáles son los procesos de creación de verdad? Es decir, el público en general tenemos que saber que las verdades se crean de estas maneras para poder pensar que estamos ahora en otro paradigma porque si no, estaríamos escondiendo el mismo eje de verdad que estamos tratando de romper cuando cambie el paradigma. O sea, lo voy a explicar de otra manera. Si vamos a cambiar el paradigma en cualquier ciencia de disciplina, sociedad, cuando estemos en el nuevo paradigma, esas personas que sostenemos ese nuevo paradigma tenemos que saber la estructura por la cual los paradigmas se crean en primer lugar, no ser víctimas de los nuevos paradigmas que se crearon por ciertas fuerzas. Sí, la libertad comienza, la verdadera libertad es una consecuencia de entender los mecanismos de construcción de narrativas y de la gramática de los discursos. En eso siempre tuvieron razón los marxistas que hablaban de la hegemonía cultural Gramsci y todas estas cosas. Tienen razón, tienen razón. El problema es que son marxistas, pero esa observación es correcta y también tienen razón los postmodernistas de que debemos desarrollar los primeros, cuando todavía había ideas con cierto rigor ahí como Roland Barthes. Roland Barthes dijo necesitamos una lingüística de otro orden para explicar las reglas del discurso y tenía razón y eso es lo que yo creo que tenemos que hacer porque mientras no puedas observar las reglas del discurso no puedes ver cómo la gente que tiene mucho poder está manipulando el sistema de creación de narrativas y la creación de reglas gramáticas de comportamiento que están diseñadas para esclavizar. Eso no lo puedes ver hasta que no entiendas cómo funciona. Sí, sí, y realmente esa es nuestra tarea cuidándonos siempre de ver nuestros sesgos de ver nuestras agendas escondidas porque muchas veces también tu sesgo de tener una agenda no sé antirracial o anticolonial o feminista también son cosas muy inconscientes que tienes que nada más cuando te haces esta gramática o al menos esta idea de que hay una nueva gramática pues la usas para poder luchar contra algo que tú traías. yo lo que quiero decir es mismo tú y yo que queremos democratizar esta forma de pensar sobre las gramáticas también tenemos que estarnos evaluando sobre cuáles son nuestras agendas y asegurarnos de que esto no es lo que nos da de comer porque entonces también ya es tu lana ya es tu reputación ya es tu fama. Entonces otra manera de decirlo es la forma de permanecer honestos es de construir arreglos institucionales en donde la estructura de los incentivos nos fuerza a ser honestos para que nadie tenga que confiar en nuestra integridad lo que necesitamos son instituciones bien diseñadas para que las personas que adquieren posiciones de poder están limitadas por la estructura de incentivos y los recursos institucionales del sistema están limitadas a hacer el bien. la invención de la democracia va en esa dirección una vez que tú puedes votar para poner a alguien y también para quitarlo y para producir un cambio en la ideología del partido que gobierna etcétera bueno en ese momento los gobernantes se van volviendo más responsivos a las ciudadanías pero obviamente hay mucho todavía por aprender en cómo podemos idear sistemas de instituciones articuladas para constreñir cada vez más adaptativamente el comportamiento de nuestros gobernantes me encanta me encanta y me hace pensar en blockchain y me hace pensar en bitcoin y me hace pensar por supuesto que podemos descentralizar el poder los mercados la democracia es el mercado libre político los mercados libres tienen el efecto de proteger las libertades y los derechos de los ciudadanos sí sí me encanta porque entonces esta idea hobsiana de que hay ahí un gran hermano que nos va a hacer todo esto pues no ahora tenemos que agarrar esa idea pero ahora lo tenemos que descentralizar para que nadie tenga el control de esto y sí puede ser una siguiente iteración para los siguientes siglos sí o sea este proceso este experimento de la democracia que empieza realmente en 1848 pues apenas empieza apenas no hemos descubierto todavía nada y hemos cometido unos errores gigantes luego si quieres podemos tener una conversación sobre el error que implicó permitirle a los gobiernos tener servicios secretos ese fue un error gigante el diseño de una democracia no puede tolerar eso y nos han estado dando a tole con el dedo porque muchísima gente todavía no se ha dado cuenta de esto pero en el momento en que tú le permites a un gobierno democrático crear un servicio secreto ya le puedes decir adiós a tu democracia me encanta me encanta me encanta haber abierto esto con una con una visión un poco amplia padrísimo porque todo esto como mecanismo y metodología y gramática pues es un tipo de gramática nos va a ayudar para deconstruir otras áreas de interés para ti y para mí nada más quisiera decir que yo o sea te había conocido a través de otros podcast que había escuchado y desde que te sumaste a la llamada hoy que fue nuestra primera vez que estuvimos cara a cara o sea esa concepción que yo tenía de alguien o sea no sé si enojado pero mucho más serio mucho más cargado o sea se me disipó y veo en ti esta ligereza con la que este tipo de temas que son tan existenciales y tan importantes pero también tratados con un poco de risa con un poco de de sarcasmo de ironía de humor para mí es signo de también una sabiduría muy profunda entonces te lo celebro y te lo agradezco mira si no nos podemos reír nos vamos a pegar un tiro entonces este mejor nos reímos exacto gracias hermano vale nos vemos pronto nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes si puedes déjanos un comentario en la página web victorzaadia.com gracias por ver el video